¡Muy bienvenidos a Beléns y Gramello y estamos en Reimus Siege! Amigos, vamos a ver los mejores accesorios para Striker y Sentry Empezaremos por el atacante Tenemos dos armas principales, la M4 que vamos a equiparla con esta configuración Tened en cuenta que si le ponéis de cañón otra cosa que no sea esta Digamos, los primeros disparos te va a dar una gran patada, ¿vale? Por lo tanto, si no querés que se te vaya demasiado el retroceso A ver, lo suyo es ponerle esto para que dé un poquito más de daño Pero tened en cuenta que al final los primeros disparos van a irse demasiado arriba Y vas a tener que corregir demasiado O sea, igualmente, esta es la configuración perfecta para este arma La M249, tengo que decir que es mi favorita de las dos Tenemos una magnificada a reductor de fogonazo para reducir un aumento de ese retroceso vertical que tiene este arma Compeñadura horizontal y láser El tema de la poñadura horizontal, gente Tened en cuenta que una regla de Reimus Siege es que si tú tienes una metadadura ligera equipada Eres un 10% más lento Con esto, digamos que lo reduces Si te da igual el tema de la velocidad del personaje En vez de meterle una poñadura horizontal, la metes en poñadura vertical Esta en ángulo, realmente esta es para recargar mucho más rápido No engañeros, he jugado muchas horas con este personaje Y rara vez he tenido que recargar porque al final son 100 balas las que tiene ¿Vale? De secundaria tenemos tanto la 5-7, que tenemos esta configuración de aquí Como la ITA-12S, que justamente es esta configuración de acá Configuración perfecta para mí M249, ITA-12S Y aquí obviamente esto depende de la partida De cómo quieras atacar Porque al final Striker es un personaje literalmente para jugar en solo Q Tienes que... va a depender de cómo quieras atacar O cómo quieras jugar esa ronda Pasamos al defensor, pasamos a Sentry Tenemos dos principales La Comando 9, que tenemos esta configuración de aquí Tened en cuenta que este arma tampoco que tenga demasiado retroceso Igualmente si veis que no se os da demasiado bien por lo que sea Con este retroceso En lugar de ponerle cañón ampliado Le metéis un reductor de fogonazo ¿Vale? Para que en el momento que vayáis a disparar Pues no se os vaya tan para arriba el arma ¿Vale? En poñadura horizontal para que corras mucho más Y láser para que apuntes mucho más rápido No hay mucho más que decir por aquí Escopeta, como todas ¿Vale? Miradierro y láser Ya está, no hay más Tenemos tanto la CZ como la Supersorty La CZ Sinecedor y láser Y la Supersorty con miradierro y láser ¿Cómo vamos a jugar aquí? Pues a ver Cuando utilicemos la Comando Utilizaremos la Supersorty Cuando utilicemos la M80 Utilizaremos la CZ Sencillito, ¿vale? Y para mí los dispositivos perfectos Suelo utilizar siempre alarmas Y C4 Aunque como ya he dicho antes Depende mucho de la defensa que quieras hacer De cómo quieras jugar Ya que estos dos personajes Son personajes prácticamente en solitario Son personajes hechos para hacer Lo que os dé la gana Y literalmente para hacer la función Del resto del equipo Pero bueno, gente Sin más Like arriba Y ya sabéis que tenéis Todos los mejores accesorios De todas las armas En la lista de reproducción Que os voy a dejar abajo En la primera línea de los comentarios ¿Vale? Tenéis ahí todos los personajes Con todas sus armas Y los mejores accesorios Por cierto, gente Si varía el arma De la M4 de Striker A la M4 de Maverick Es porque Uno se utiliza de una manera Y otro se utiliza de otra Al final con Maverick Puedes estar campeando Cierta posición Tras haber abierto Tu agujero Bueno, tu agujero no Me has dicho Tras haber abierto Un agujero con el soplete Puedes tener ahí el silenciador Y así que no te detecten Y con Striker No hace falta ¿Vale? Porque su habilidad Esto también digita Pero bueno, mi gente Sin más Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo